Son más de 50 años andando por los senderos Andando por los senderos Son más de 50 años andando por los senderos Va mi carreta guiada por el traje de un torero Por el traje de un torero Y este martes de mañana que se estremezca hasta el aire Porque vas acompañada por la señora del Carmen Adiós buenos peregrinos que está esperando a la madre Adiós sin beca o divino La vieja nos acompaña buena suerte y buen camino Gracias por ver el video